Sí, estamos dentro de la jornada de paro, nosotros hemos redefinido nuestra modalidad de protesta como más de denuncia que de privar de atención a la comunidad, o sea, algunos días como con más intensidad y otros, o sea, tres días de la semana tenemos normalmente y otros dos días con más énfasis, o sea, no normalmente sino con más apertura. En realidad porque todo este tiempo hemos estado demandando, pero también entendemos que somos un servicio esencial y entonces es muy difícil para nosotros reclamar privando a la comunidad de nuestro trabajo. Así que bueno, vamos en nuestro segundo día de paro, que es de público conocimiento, cuáles son las demandas. Básicamente tienen que ver con condiciones de precarización de nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales, en un momento muy delicado para toda nuestra comunidad, como sigue siendo un momento de pandemia, porque por más que hace un par de semanas estamos un poco mejor, no tenemos que olvidarnos que para nosotros la pandemia en términos de personas afectadas empezó en diciembre verdaderamente. Entonces no es que pasó, sino que estamos, digamos, en términos de equipos de trabajo como todavía como muy afectados en nuestro compromiso con la pandemia, y en términos de cuánto afecta a la comunidad todavía, o sea, no hay que descuidar este momento. Así que bueno, en ese contexto es que nosotros de alguna manera queremos hacer visible nuestras protestas. En particular en lo que respecta al AVISTE-CAPS, ¿cómo han trabajado durante la pandemia? ¿Y cómo es el trabajo en general adentro del centro? ¿Cómo se ve modificado? En relación a la pandemia, a nosotros nos tocó ser categorizados como centro de salud verde, es decir, que sostuvimos toda la atención de todo lo que no fuera COVID, también en una situación de disminución de prestaciones en otros sectores, tanto en el hospital que se reconfiguró para atender la urgencia COVID, restringiendo muchas otras cosas que habitualmente se hacían, también como al principio el sector privado de la atención a la salud de la ciudad también redujo sus prestaciones, bueno, eso después fue mejorando, pero digamos, en ese sentido nos tocó a nosotros sostener también, por la proximidad con el centro de salud Badén, que era el centro que se dedicó a la atención COVID, a asumir toda su población también, o sea que, bueno, de esa manera se trabajó brindando los mismos servicios que siempre. ¿Cómo es la cercanía con la comunidad, la raiva, con el barrio, cómo trabajan con los vecinos de Sargento Cabrón? Yo creo que, o sea, no modificó demasiado, viste que nos mudamos en unas poquitas cuadras desde donde estábamos históricamente, yo creo que nuestra población sabe que este centro, o sea, cómo trabaja, porque es histórico su arraigo en el barrio, y la verdad que hemos sí disminuido un poco las tareas en comunidad, de puertas afuera, porque estuvimos como muy afectados en la atención a la problemática específica de asistencia, cuando históricamente por ahí teníamos mucha más salida a la comunidad en tareas comunitarias. Pero este jueves, por ejemplo, en contexto de paro igual, vamos a hacer una caminata en el día del cuidado del corazón, así que, bueno, a partir de las 10 de la mañana vamos a caminar desde acá e invitamos a todos los vecinos y vecinas a que se sumen.